92 años de historia envuelven esta joya de la corona de la hotelería gomezista esto es maracay personajes sitios e historia desde el antiguo hotel jardín de maracay el antiguo hotel jardín es una edificación ubicada al sur de la plaza bolívar en maracay venezuela construido originalmente como hotel en 1929 esta edificación de espíritu afrancesado fue diseñada por carlos raúl villanueva y fue inaugurada el 19 de diciembre de 1930 sin embargo su vida como hotel en sí duró poco posterior a la muerte de juan vicente gómez la estructura sufrió varios cambios se eliminó la piscina las columnas exteriores se alteraron con bloques de ventilación e incluso se construyeron aulas para una universidad que nunca funcionó en 1957 se inaugura el hotel maracay durante el gobierno de marcos perejiménez por lo que las instalaciones del hotel jardín fueron destinadas a actividades gubernamentales luego se convierte en sede de la gobernación del estado aragua y se reemplaza el piso de baldosas de cemento por uno de granito y además eliminan los arcos de la fachada entre otros cambios el 15 de abril de 1994 se convierte en monumento histórico nacional se encuentra en el listado de sitios de interés artístico histórico arquitectónico y arqueológico que constituyen el patrimonio cultural del estado aragua el ejecutivo estadal se mantuvo en estas instalaciones hasta el año 2010 el antiguo hotel jardín se desarrolla sobre un área de 2.7 hectáreas y su fachada principal es de 220 metros de largo por 130 metros de ancho se considera que los espacios internos de su composición implican un monumento único de la arquitectura venezolana el edificio contaba con 100 habitaciones divididas en planta baja primer piso y segundo piso en la actualidad el antiguo hotel jardín sirve de sede para ciudad maracay tele aragua y aragua 99.5 fm para ciudad maracay al día denny márquez